La ganadora de Por ti me casaré, eres tú, Adrián, Adrián, espera, hermano, espera, 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 espera. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Está llegando el hermano de Adrián Marcelo! Buenas noches. Perdón por interrumpir, perdón. ¿Es carnicero? Es el hermano. Ah, es que trae un paquetote. ¿Qué pasa, hermano? Perdón, perdón, perdón. Perdón que interrumpa. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Quiero, te veo y te siento, te conozco y te veo algo dubitativo. ¿Todo bien? ¿Estás seguro? ¿Hay algo que yo necesito que tú veas? Y más que algo, alguien. ¿Te permite? Perdón, ¿va usted a hacer qué? Permítame. Ah, caray. Pero es un momento importante con ellas. ¿Ya tenías la decisión? ¡Ah! ¿Qué está llegando? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Karina. ¿Qué es? Híjole. Adrián. Quiero, primero que todo, agradecer a Fernanda y a Trixie. Ha sido un momento bien, bien importante. Estoy muy nervioso. Lo que hicieron para que todo esto funcionara, así como la señora Magda y todas las chicas que estuvieron participando. No puedo hacer más que agradecerles por aguantarme a mí, al amor, a la producción. Trixie, eres una gran chica. Estoy seguroísmo, segurísimo, que hay muchos chicos que desearían tener tu amor y estoy seguro que vas a ser feliz en la vida. No tengo duda, ya lo eres. No necesitas a nadie. Fer, igualmente eres una gran, gran mujer. Gran, gran mujer y me gustaría agradecerles en serio de todo corazón. Estoy seguro que la Chaparrita también lo hace y pues muchísimas gracias. Las quiero mucho. ¡Bravo, chicas! ¡Wow! Estoy en shock, Adrián Marcelo. Y aquí en el Estudio 2 de Multimedios Televisión, porque así se llamaba cuando entré a esta casa, así la considero, mi casa. Aquí nos conocimos, en este estudio. Estabas volteada hacia allá y fuiste la primera chica que conocí en el reality. Yo no creía, sinceramente, que podía enamorarme así de... ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! Es... es, a ver, es muy bonito haberte encontrado, que me aceptes como soy, que me quieras como soy, así con todos mis defectos, y que hayas tenido la apertura de, a pesar de que nos conocimos en un programa de televisión, pues entender que esta es mi pasión. A mí me encanta entretener a las personas, es todo lo que busco, no le quiero hacer daño a nadie, y tú has sabido ver eso en mí, cosa que muchos otros no, y valoro muchísimo el... Te amo, te amo, amo tu familia, amo todo lo que, lo que representas para mí, tus papás, tu hermana, Luis, tu cuñado, tus perritos, todas las perritas. Y hoy, aquí, a unos minutos de que termine el programa, me encantaría pedirte algo que, cuando decidí que, que estaba enamorado de ti, siempre quise hacer. Chaparrita, Karina, Annalí, Puenteacosta, ¿te quisieras casar conmigo? ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina! ¡Venga, Karina!